Ya va a empezar la parranda, ordenenme diez botellas También traiganme unas morras, pero que sean las más bellas Quiero brindar esta noche y elevarme a las estrellas Llamenle a toda mi raza, pero que sea la más brava Cuiden las puertas señores, no quiero ratas coladas Solo gente de negocio, que surten malandrinadas Vendemos por las mujeres, que nos están acompañando Pero invítenles un pase, que ya se me están doblando Y pongan corridos bravos, que me estoy acelerando Apaguen los celulares, solo quiero uno prendido El de mi brazo derecho, tiene que estar bien al tiro En una mano la super, en la otra el cuerno de chivo Señores loquen tranquilos, aquí no hay gato encerrado Todos los compas que miran, son puros vatos pesados Además son de mi escuela, un diploma ya señaló Así se lo quea conmigo, hasta que la nunca aguanta No se me raje mi gente, que es muy larga la parranda Pero nacimos macizos, y es gracia que Dios nos manda Apaguen los celulares, solo quiero uno prendido El de mi brazo derecho, tiene que estar bien al tiro En una mano la super, en la otra el cuerno de chivo